Hola, soy Tomás Bermúdez, chef de La Docena. Ahorita estamos en el restaurante de México. Les quiero platicar lo que es más o menos La Docena. La Docena es un restaurante súper desenfadado, donde puedes venir a disfrutar tu comida, tu cena, a la compañía de cualquier persona, amigos, familiares, novia, lo que sea. Somos un restaurante realmente de producto y de mano de obra de calidad. Eso es lo que identifica un poquito a La Docena. Nos esforzamos por tener lo mejor de lo mejor para nuestros clientes. Estamos grabando y tomando fotos para la parte de la revista del gourmet, menú por dos.